Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a un videito con su amigo Diboneos, en esta ocasión es un diseño súper súper rápido, a la vez es el video muy rápido, es un video muy cortito solamente para mostrarles un diseño casual de temporada y a la vez súper fácil de hacer, son unas uñas que combinan con todo, son unas uñas para el día a día, entonces yo aquí se las traigo a compartir para que ustedes vean cómo es hacerse un diseño, sin tanto batallar y súper rápido y a la vez bonito y elegante, y bueno lo que estamos haciendo aquí en la uña del dedo meñique como pudieron ver aplicamos el color negro, este color negro es de la marca de coco, entonces es el que estuvimos aplicando desde área de cutícula hacia área de punta solamente pincelando y a la vez como si estuviéramos solamente esmaltando, aquí en la uña del dedo anular vamos a estar aplicando este color que es un rose gold, es de la marca de fantasy de la colección rose gold y pues lo vamos a estar aplicando de igual manera, de área de cutícula hacia área de punta, les digo que este video chicas es un video muy 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 rápido, son unas uñas chicas la verdad que son como para el día a día, no son nada laboriosas, nada complicadas de hacer, son unas uñas que les sirven a ustedes para salir pues de cualquiera puro o si las quieren utilizar para una fiesta pues son unas uñas que las pueden hacer en 5 minutos, como pueden ver aquí en el dedo medio vamos a estar aplicando de igual manera el color negro de área de perante y lo vamos a difuminar muy bien, recuerden que estos acrílicos cuando son de color hay que solamente como tipo esmaltar chicas, no hay que poner mucho producto porque al momento de aplicar mucho producto lo que vamos a, lo que va a pasar, lo que vamos a hacer es solamente engruesar lo que es la uña y recuerden que todavía tenemos que encapsular, entonces si ustedes hacen una aplicación del color muy gruesa, después todavía la van a engrosar más con el encapsulado, entonces pues ahí está el dato, pónganse listas, hagan de cuenta que solamente estamos pintando la uña y pues no hay que poner mucho producto, después en el dedo índice lo que estuvimos haciendo es aplicar de nueva cuenta lo que es la mezcla de la marca de Fantasy, la colección Rose Gold, desde área de cutícula hacia área de punta, de igual manera como lo hicimos en el dedo anular, así lo vamos a estar haciendo aquí, este diseño me inspiré para todas aquellas personas que muchas veces no tienen la, como se dice, el tiempo o a lo mejor no tienen mucho la práctica de hacer lo que son las uñas acrílicas, entonces este diseño está súper súper fácil, súper rápido, como les digo son unas uñas que en 10, 20 minutos ya las tienen hechas, entonces pues bueno, aquí vamos a encapsular con una perla de acrílico cristal de área de peralta hacia área de punta y vamos a terminar con otra de área de cutícula hacia área de punta, recuerden que la perla del área de cutícula hay que ponerla un poquito más húmeda y presionándola bien con la punta del pincel para ir sellando la zona de cutícula, después difuminando muy bien hacia área de punta para que nuestras perlas queden, o sea se mezclen entre sí o queden difuminadas una entre otra y no se noten escaloncitos y no estén batallando al momento de estar limando chicas, aquí en la uña del dedo medio que es la uña con la base negra, antes de aplicar lo que es el acrílico cristalino ustedes pueden humedecer lo que es la base para evitar esos puntos blancos o esas nubecitas blancas que muchas veces nos llegan a quedar pues con el acrílico cristalino no porque como las bases son muy oscuras eso es lo que suele pasar, ahora con este gel determinado que es el de color y vamos a estar aplicando una capa muy bien sellando área de punta y faldones perfectamente para después aplicar lo que es un efecto, entonces aquí vamos a estar aplicándolo de igual manera en la uña del dedo medio y este igualmente de área de cutícula hacia área de punta, sellando laterales y laterales o faldones como les quieran decir y punta, después de eso metí por solamente 20 segundos y este es el efecto que vamos a estar utilizando, es como un oro viejo con esta esponjita de maquillaje y vean que fácil es, recuerden que van a precurar lo que es el gel, no lo van a curar totalmente, hay que meterlo solamente 20 segundos, sacar la uña y vean que fácil es la adherencia de lo que es el efecto espejo en las uñas cuando hacemos este procedimiento, este procedimiento se lo debo a mi amiguita Belinda Rivera de donde voy y compro las uñas, las cosas para las uñas, un saludo amiguita si estas viendo este video, yo se que siempre ves mis videos y me comentas, pues muchas gracias y un saludo enorme, después de aplicar el efecto lo que vamos a hacer es sellarlo con una capita de gel, recuerden tener un gel adicional para por si se les llega a manchar de lo que es el efecto, pues no lo vayan a contaminar, o sea no van a contaminarlo o no van a contaminar cualquier, todos sus gels, perdón no se que me paso ahí como que me trabe, y bueno aquí de igual manera vamos a sellarlo muy bien, perfectamente desde área de cutícula hacia área de punta, sellando faldones y punta, y de igual manera vamos a pasar a aplicarlo en la uña del dedo índice, y aquí más adelante les enseño el resultado final, esperando que les guste, recuerden que son unas uñas super fáciles, super fáciles de hacer, para el día a día, para una sacada de apuro, pero a la vez son pues elegantes y muy combinables, perdón, entonces este es el resultado final chicas, esperando que si les gusta el video se suscriban al canal y le den un clip a la campanita, y también lo compartan y me dejen sus comentarios y le den un super like, recuerden vivir para soñar y crean para inspirar, yo soy su amigo D1EOS y nos vemos hasta el próximo video, chaito valdés.